Rusia y las cancilleres de la Unión Europea acordaron preparar nuevas sanciones contra Rusia e incrementar el envío de armas a Ucrania ante los recientes anuncios bélicos amenazantes por parte del mandatario ruso Vladimir Putin. Ciudad de México, un nuevo terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter sacudió a México en la mañana de ayer, dejando un saldo de por lo menos una persona fallecida y varios daños materiales. Tokio, Japón, intervino de manera unilateral su bolsa de valores de intercambio extranjero por primera vez desde 1998, después de la fuerte caída que se registró con el nuevo incremento de la tasa de interés interbancaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por su parte, las bolsas del mundo se acercaron a su nivel más bajo en dos años después de la jornada. Moscú, más de 1.300 personas han sido arrestadas ya en manifestaciones que se han presentado en Rusia contra el régimen de Vladimir Putin tras su llamado a la movilización nacional que incluye el llamado inmediato a las armas de 300.000 reservistas para pelear en Ucrania. El llamado se da después de varias semanas de derrotas militares consistentes en donde Rusia ha perdido una gran porción del terreno del que tardó cinco meses en apoderarse. Quito, Ecuador, vive jornadas de protestas en las que sindicatos exigen el pago de las sumas adeudadas por el gobierno al Sistema Público de Seguridad Social, mientras que otros protestan contra el asesinato de una mujer a manos de su esposo policía. Pyongyang, el régimen de Corea del Norte, rechazó ayer como falsas las noticias de que ha estado vendiendo armamento a Rusia para ser utilizado en su guerra en Ucrania. Washington, las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron que el mayor número histórico de pacientes de cáncer se está recuperando de la enfermedad en su país gracias a un menor número de personas fumando y a mejoras en la detección de la condición de manera más soportiva. Kiev, Rusia y Ucrania llevaron a cabo un inesperado intercambio de 300 prisioneros, incluyendo 10 extranjeros y comandantes militares, el más grande en lo que va corrido del conflicto. Washington, una corte de apelaciones federal permitió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúe utilizando en sus investigaciones los documentos que fueron incautados en la operación de requisa adelantada por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump de Mar-a-Lago. Miami, millones de personas continúan sin fluido eléctrico en Puerto Rico y la República Dominicana a causa del paso del poderoso huracán Fiona, ahora de categoría 4 que se dirige hacia las Bermudas después de dejar un saldo de 5 personas muertas en su paso por el Mar Caribe. Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 0.35%, el Nasdaq en un 1.37% y el Standard & Poor's en 0.84 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brense cotizó en 90 dólares con 46 centavos el barril y el WTI lo hizo en 83 dólares con 47 centavos.